Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video, soy Sandrito Oficial y nos encontramos con el joven que tiene el talento de tocar el acordeón en el celular, por ahí está un video que vayan a verlo y aquí nos lo encontramos ahorita y nos va a deleitar con una pequeña melodía, le vamos a escuchar a ver si es verdad que tiene el talento Gracias por ver el video Les mandamos muchísimas bendiciones, no olviden dejar su like, compartir el video y nos vemos la próxima